Lo que tenemos acá, desde Santa Cruz Marías, un fuerte aplauso a Efraín Ramírez que viene a acompañar acá la noble causa de su hermana así que vamos a bailar este son ya que él está allá ejecutando la marimba por primera vez aquí en Los Ángeles con nosotros esta noche vamos a seguir bailando entonces y con esto igual les queremos decirles felices fiestas Música 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 Música